La actividad física es sumamente importante no solamente para los adultos también, lo es para nuestros niños, por eso estuvimos hablando con un licenciado en educación física, Andrés Camargo, quien nos contó todos los beneficios que tiene hacer actividad física con nuestros niños y también cómo podemos incursionarlos a los que no les gusta tanto y son más o menos presositos como cuando yo era chiquita, más o menos, para enamorarse del tema de la actividad física y que forme parte de su rutina diaria. Para todos ha cambiado la rutina, pero sin duda alguna los niños se han quedado en casa recortando a sus amigos del colegio y los juegos que disfrutaban juntos, por eso hablamos con Andrés Camargo sobre la actividad física en los niños. Es importante enfocar la actividad física en estos primeros años de vida, ya que varios estudios han demostrado que los factores de riesgo cardiovascular conllevan enfermedades crónicas en una edad adulta, tienen relación con el estilo de vida y con los comportamientos en la primera infancia. Es por eso que en esta etapa es donde se afianzan los estilos de vida saludable, con una buena alimentación y con la actividad física que debemos hacer para prevenir todos estos factores de riesgo. A los niños se les recomienda practicar un poco más de una hora diaria de ejercicio con elementos y espacios sencillos, se puede realizar una rutina efectiva. En cuanto al horario y la duración, como tal no tiene una hora específica, pero sí es recomendable como mínimo realizar 180 minutos de actividad física al día con actividades estructuradas y no estructuradas. Las actividades estructuradas cuáles son? Que el cuidador, el adulto o el docente tengan diseñadas previamente con un objetivo claro según su desarrollo motor y las actividades no estructuradas son las actividades que el niño puede hacer jugando balón, montando bicicleta, jugando con un lazo, realizando gasto energético, pero sin ningún objetivo y sin que el cuidador esté pendiente de la actividad. Diferentes estudios revelan que después de la actividad física, la concentración y productividad de los niños es elevada, momento perfecto para hacer sus tareas. Andrés asegura que el aislamiento también tiene repercusión en ellos. En cuanto a las afectaciones al niño, cabe recalcar que los niños más pequeños no son tan conscientes de lo que está sucediendo, mientras que los niños de 3 a 6 años son conscientes, pero se adaptan más fácil a la situación, pero inconscientemente les está afectando en la parte social porque no tienen esa relación cercana con el compañerito, con las profesoras. Los hábitos de rutina han cambiado, el sueño ha variado, el tema alimenticio ha variado, la hora del baño ha variado, ¿verdad? Los niños también en el medio de exploración no tienen la forma de explorar el medio ambiente, obviamente se irritan más fácil en casa y también extrañan el contexto del jardín. Mantengamos sanos y salvos a los más pequeños de la casa con estos consejos prácticos y una alimentación balanceada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.